Escucha mis cantares y quejanse mi alma Que yo he venido a darte con mi triste canción A pedirte que vuelvas, que ya perdí la calma Que ya siento quererte con todo el corazón En el camino oía cantar los pajarillos Parece que sentían lo que sentía yo Al escuchar sus cantos, sus trinos tan labinos Así pensé cantarle a la dueña de mi amor Recuerda de aquel día cuando nos encontramos Me dijiste te quiero con todo el corazón Me dijiste te quiero, te adoro con el alma Si tus promesas cumples, también las cumplo yo Duerme tranquilamente, tranquilo sean tus sueños No más lleva presente las cejas de mi amor Porque sinceramente yo quiero ser tu dueño Y no quiero mirarte al lado de otro amor Ya voy a retirarme porque no puedes verme Y yo puedo mirarte al lado de otro amor Cuando yo vaya lejos No vayas a olvidarme Ni vayas a pagarme Con una cruel traición